Hay de aquel que se atreva a indagar en estos oscuros temas, de aquellos que se atrevan a envolverse en la más profunda oscuridad, que se dejan abrazar por la locura, pues bien sabido es que la actual comunidad de Halo es bien pinche tóxica, no tengo nada bien escrito para hacer esto porque realmente no creo que lo merite, es solo una opinión personal, yo llevo bastante tiempo en esta plataforma, a pesar de que no aparezca, yo conozco varios canales de youtube que he visto crecer, específicamente hablando de Halo, ya desde sus inicios básicamente, yo recuerdo cuando canales como Atom y Jorge utilizaron cosas así, y como fueron creciendo hasta la fecha que se han vuelto en canales muy buenos con gran contenido, pero yo me quiero enfocar más que nada a otros tipos que no voy a mencionar porque no me gusta meterme con las personas, pero ustedes saben de quien estoy hablando, o más bien de quienes estoy hablando, la cuestión es que ahora en vez de esforzarse por hacer un buen contenido como hicieron en su momento, que si bien era un contenido, al menos en su momento, vuelvo y repito, relativamente humilde, en el sentido que no lleva mucha edición ni mucha complejidad por detrás, se notaba el esfuerzo por hacer algo decente, y ahora lo que están haciendo es simplemente poner un maldito título idiota, como el secreto de Halo Reach, el disco secreto de su puta madre, no sé qué, bla bla bla, el chiste es poner un maldito título llamativo, disculpen si me trajo, pero estoy un poco enfermo, no sé yo en qué momento se hace esto con Halo, yo sé que Clickbait ya viene desde hace muchísimo tiempo, es algo más antiguo de lo que parece, por así decirlo, pero no sé en qué maldito momento estos canales empiezan a ir a la mierda haciendo esto, y lo peor del caso es que no solamente hay personas que los siguen, sino que están imitando estas prácticas, ya están saliendo por ahí canales, y que lo peor de todo, vuelvo y repito, es que están teniendo bastante éxito, o sea, ahora resulta que para triunfar en YouTube tienes que hacer malditos títulos llamativos, ¿qué tal si yo empiezo a hacer al rato así como, ya no necesito dos, llegamos a la mierda y pasa esto? eso sería algo muy estúpido de mi parte, francamente no pienso hacerlo jamás, y a mí me afecta bastante esto, no porque me estén bajando la chamada o así, porque ni siquiera soy un YouTuber grande, de hecho ni siquiera me interesa la fama, como sabrán, la cuestión es que a mí me afecta porque, como ya mencioné, yo vi estos canales crecer, y que si bien no siempre todos fueron de mi agrado, la mayoría de hecho no fueron de mi agrado, yo mismo reconocía que estos tipos hacían un buen contenido, y ver las mierdas que están subiendo actualmente, créanme que es algo que sienta mal, y que me hace reflexionar mucho en cómo nos estamos yendo a mierda en YouTube actualmente, miren, es bastante gracioso, pero, es que esta comunidad ya se está yendo a mierda desde hace mucho tiempo, y es algo que yo quería tocar en otro tema, pero la verdad no me ha animado, francamente no creo que valga la pena hacerlo, porque ya todos sabemos que la comunidad de YouTube actualmente se está yendo mucho al carajo, pero aquí en YouTube es tan solo un propio reflejo de cómo son las personas realmente, porque yo recuerdo momentos de que, no, que está mal ganar dinero en YouTube, que es su puta madre, miren, yo soy una persona que piensa que ganar dinero en YouTube se está a todísima madre, la verdad, es algo que yo, yo creo muy francamente, yo creo que si puedes vivir de esto, adelante, no tengo ningún problema con eso, pero mínimo, hazlo con algo que valga la pena, con contenido que valga la pena, y no con mierdas como, los 20 logros más difíciles de la saga, el número 3 nadie lo tiene, créanme, eso es una total porquería, cómo te adhignas a decir que haces buen contenido, es más, cómo te adhignas a decir que eres YouTuber, y lo estoy diciendo a una persona que ni siquiera se considera YouTuber a sí mismo, porque francamente a mí me parece algo muy estúpido, al menos desde mi perspectiva, cómo te atreves a decir que haces un buen contenido, que tienes tantos suscriptores, que es su puta madre, que si no sé qué, si haces este tipo de pendejaditas de andar haciendo clickbait, miren, yo me sentiría muy, no sé, sería muy demigrante para mí, estar presumiendo, sabiendo que hago un contenido de mierda, y en serio, discúlpenme por mis palabras, es que francamente esto es algo que a mí me encabrona personalmente, porque, huevo y repito, yo llevo siguiendo mucho, yo soy fan de Heido, de hecho, yo desde su inicio soy un fan, y créanme que ver estas porquerías actualmente en YouTube es algo que me jode bastante la vida, así que bueno, tan solo quería desquítenme un poco, así que, ahí nos vemos. ¡Gracias!